Este video de Quesadilla Racing está dedicado a los malos pilotos, así que vamos a ver muchos choques, violencia, drama, perrinches y comportamiento antideportivo, así que no se vayan y quédense con nosotros. Estos videos que les vamos a mostrar hoy son de una colección de los videos que sacamos durante el pitch que estábamos haciendo de Checo Pérez para que se quedara en Haas, Williams, Mercedes, Ferrari. Si no han visto los videos, vamos a poner la liga aquí arriba, aquí a la izquierda, ya lo están viendo. Y bueno, durante ese tiempo por alguna razón caímos en lobbies con SR bastante bajos y bueno, los pilotos que había allí iban desde pilotos con poca experiencia que se pasaban las frenadas y te pegaban, hasta pilotos que a propósito no te dejaban pasar o incluso algunos con comportamiento bastante antideportivos. Por ejemplo, aquí estamos viendo a este Spider en el Porsche, cuando se le pasa la frenada y luego más adelante le va a pegar a Checo Pérez. Entonces, comportamiento, yo creo que la mayoría es falta de experiencia, no hay mucha malicia, es simple y simplemente que no miden las frenadas, el espacio donde están los otros jugadores. Por ejemplo, igual aquí el mismo jugador se le vuelve a pasar la frenada, pero sí hubo uno que otro caso que vamos a mostrar al final de comportamiento bastante deplorable y que no es aceptable y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, aquí como vemos, este piloto de poca experiencia, ahí termina estampado. La mayoría, como les digo, creo que son así. Aquí no puede salir y bueno, se queda ahí atrapado como cucaracha. Y bueno, este es el video que vamos a presentar el día de hoy y vamos a ver la primera historia de estos videos, nuestros primeros actores. Y este va a ser Mr. Pupu. Entonces, este en el Viper, piloto agresivo, no como el otro, o sea, tiene buenos puntos de frenada, etcétera, sabe dónde hacerlo, pero trata de aprovechar los espacios que muchas veces no hay. Entonces, es un exceso de agresividad. Aquí con Checo Pérez nos intentó hacer un bomb diving, pero pues no pasó y al final creo que tuvo un penalty o no nos sacó. Al final, sí, ahí está el penalty. Al final se le va a pasar la pasada y parece que nosotros lo estamos empujando, pero realmente nos está empujando, tratando de pasar como de lugar. Entonces, esa extra agresividad. Luego, pues no, 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 no aplica o no, no lleva nada porque, bueno, se le pasa la frenada otra vez tratando de pasar como quiera. Hace que Checo pierda tiempo y bueno. Nuestro otro actor es el Tigre Toño. Este es otro piloto que tiene muchos penaltis. Entonces, su mayor hobby es coleccionar penaltis. Vamos a ver. Luego tenemos aquí a Oso Veloz o Urso Veloz en portugués, que bueno, al final de cuentas no es tan veloz. Y bueno, este es nuestro tercer participante de la noche. Aquí tenemos la batalla de Mr. Pupu contra el Oso Veloz y van a seguir luchando ahí uno con otro. Por aquí aparece el Tigre Toño, que ya en este momento yo creo que va a como 10 segundos de penaltis. Se pasa aquí la frenada y bueno, pues se va ahí a la calle de la amargura por los, por la fechoada. Aquí vemos que algo pasa allá adelante. Alguien se pega y bueno, se va ahí a la casa del H. Y bueno, aquí seguimos viendo al Oso Veloz, que velozmente se va hacia la curva de salida. Ahora tenemos a Mr. Magoo aquí en el porche y no le importa. Dice, vete para hasta un lado Tigre Toño. El Tigre Toño le dice, no, yo no me quito, no te voy a dejar pasar. Se la atraviesa. Aquí este Mr. Magoo sigue tratando de querer pasar. El Tigre Toño le dice, no, no, no vas a pasar. Es más, me voy a aventar un brinquito aquí y ni con el brinquito me vas a, te voy a dejar pasar. Y bueno, Mr. Magoo dice, no, yo sí voy a pasar y voy a pasar la da fuerza. Eventualmente se juntan los tres, Mr. Magoo, el Oso Veloz y el Tigre Toño. Mr. Magoo agresivo trata de ganarles. Pasa aquí al Oso Veloz, que el Oso Veloz no se va a ir sin pelea. Le da un pequeño lleguecito. El Tigre Toño frena un poco de más, pero Mr. Magoo pasa por la izquierda. El Tigre Toño le da un lleguecillo y se va allí por los tacos y las hamburguesas a la casa de Lachi. Y pues con esto te termina la carrera de Mr. Magoo. Aquí vemos como, pues básicamente ni lo tocan, es básicamente ese horror donde pasa por el kerb. Eventualmente ahí el Tigre Toño y Mr. Magoo, perdón, y el Oso Veloz van a tratar de pelear en los últimos lugares. Y bueno, aquí vamos a dejar a Mr. Magoo con la música elevador. Como vemos aquí quedamos en cuarto lugar, no tan malo. El Tigre Toño en onceavo, en doceavo el Oso Veloz y Mr. Magoo haciendo berrinche. Y en esta carrera el resultado no fue maravilloso. Conseguimos un noveno lugar. Y bueno, aquí tenemos el liberty del animal en nuestro porch. Si no, lo más interesante es lo que pasó después en el lobby, obviamente durante la carrera. Ahí vemos a Jimbo Hart diciendo F. Trash of Pigs. Algo está interesante. Y bueno, ahí Hunibon 2 le contesta It You y se va del lobby. Y esto nos hace pensar, posiblemente aquí hay drama, aquí hay violencia, a lo mejor hasta hay sangre. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, aquí tenemos a Checo rebasando al primer actor de esta telenovela, O'Pencil. Como vamos a ver, O'Pencil, jugador agresivo, relativamente rápido, pero que no respeta el espacio de los otros. Entonces se va a meter por donde pueda, como pueda, sin importarle si está bien o está mal. Entonces vamos a ver qué va a hacer algunos Die Bombs. De hecho aquí creo que intenta uno. Le pega a Checo por atrás. Eventualmente se sale y no logra pasar. Pero va a seguir ahí atrás de Checo hasta que en algún momento, digo aquí es otro Die Bomb que va a hacer. Donde le va a pegar a Checo por atrás y lo va a sacar. Entonces Die Bomb, se lleva ahí un Penalty. Aquí vamos a ver de nuevo la repetición ahora visto desde su punto de vista. Obviamente la frenada lenta, tratando de entrar ahí por la curva. Le pega a Checo y se lleva su segundo de Penalty. Y bueno, aquí tenemos al otro que es Jim Bohart, no Fear. Que es precisamente el que se estaba quejando. Dijimos, bueno, algo le pasó, qué fue lo que sucedió acá. Y bueno, aquí cuando empezamos a ver su comportamiento, nos damos cuenta que igual es otro piloto agresivo que se mete por donde pueda. Sin mucho respeto del espacio de los demás. Hasta que se encuentra algún otro, como en este caso el brasileño. O sea, ahí el brasileño lleva un Penalty, le pega. Y Jim Bohart recibe un Penalty, ¿no? Vemos aquí que desacelera. Cuando alguien desacelera, es mala señal. Y bueno, aquí le da un lleguecito, lo manda hacia afuera y dice, bueno, si no te has salido, voy a asegurarme de que te sales. Entonces esto no fue error, no fue que se equivocó Jim Bohart. Fue totalmente deliberado, tratando de sacar ahí al brasileño. Y ese es Honey Bond 2, que es precisamente el que le dijo que el sucio y el F.P. era él o ella. Entonces aquí vemos la batalla que tiene el brasileño en Jim Bohart, donde ahí se lleva el Penalty el brasileño primero. Luego uno trata de dejarlo pasar, le pega. Y el que se lleva el Penalty es el otro, lo cual lo hace enojar. Digo, aquí se roto con despegado. Ahí vemos frena. Y entonces aquí lo vemos perfectamente. Le da el lleguecito exactamente en la parte de atrás, donde desbalancea el carro, y lo saca. Y si queda duda, aquí está de nuevo el comportamiento totalmente antideportivo, deplorable, penoso de Jim Bohart. Esto no debe suceder. O sea, por más que sea pelea dura, no debes de hacer este tipo de cosas. Y bueno, aquí tenemos otra vez a Jim Bohart. ¿Y qué creen? ¿A quién creen que trae atrás? Sí, a Opensi. Y entonces Opensi le va a tratar de hacer la misma maniobra que le hizo a Checo. Se mete ahí el dive bomb, lo pasa. Y pues obviamente a Jim Bohart no le va a gustar. Jim Bohart ahí ya trae el segundo de Penalty que se llevó atrás con el brasileño. Y bueno, aquí lo que le van a tratar de hacer, ¿ustedes qué creen? Pues sí, le va a tratar de hacer un dive bomb. Entonces aquí lo hace. Se va a llevar un Penalty que no lo vamos a ver. Ahí ya lo estamos viendo. Se enoja y bueno, dice, pues yo también te voy a llevar. Si me llevo un Penalty me voy a ir contigo. Y aquí otra vez deplorable. Lo cual nos hace pensar que el otro no fue accidental, sino fue totalmente con ganas de sacar al otro jugador. Entonces ahí le pega y los dos se van por los tacos. Y bueno, aquí vamos a ver la escena desde el punto de vista de Checo Pérez que va atrás. Ahí hay algunas colisiones. Supongo que era parte del otro trabajo sucio que se aventó Jim Bohart. Ahí vemos que o Pencil y Jim Bohart la traen peleada. Uno con otro. O Pencil atrás de Jim Bohart. Allá adelante el carro negro y el carro gris. Vamos a adelantarlo un poquito. Aquí el dive bomb que le hace Jim Bohart. Perdón, que le hace Opencil a Jim Bohart. Jim Bohart no muy contento. Le adelantamos un poco más a las últimas curvas. Ahí es donde se están pegando. Recibe el otro segundo de Penalty Jim Bohart. Y dice, bueno, si me voy, tú te vas conmigo. Ahí lo vuelve a sacar y los dos se van a Destination Lachín, Lachín, a la casa de Lachí. Deporable el comportamiento ahí de Jim Bohart. Totalmente antideportivo, totalmente sucio. Esto no fue error. Fue totalmente deliberado la sacada del otro jugador. Y bueno, aquí además llorón, quejándose de que lo tratan mal cuando el sucio es él. Entonces, además de sucio, llorón. Entonces, Jim Bohart, no creo que estés viendo este video, pero si lo estás viendo, hay que ser más limpio. Hay que ser el mejor jugador y hay que llorar menos. Si eres agresivo, aguanta vara y no te andes quejando al final. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por el video. No se olviden darle like, la campanita. Y bueno, nos vemos en una próxima edición de estos videos de Quesadilla Recibe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!